El Ayuntamiento de Alicante ha conseguido convertir el Monte Tosal en un gran espacio de ocio familiar y deportivo. Este pulmón verde de más de 7 hectáreas ha sido transformado en un lugar emblemático, al que acuden las familias a disfrutar de sus zonas verdes e infantiles, los escolares a visitar la fortaleza de San Fernando y las personas mayores para pasear por sus senderos. Un gran parque forestal para la ciudad que va a acompañar a nuestro Monte Benacantil, que ahora está aquí junto a nosotros y que es también otra de las grandes maravillas de la ciudad de Alicante, una ciudad única con dos castillos en el casco urbano. El Monte Tosal ha generado una red de itinerarios abiertos que conectan peatonalmente los barrios del entorno, en el que se ha puesto en valor la Cruz del Siglo, que es un yacimiento de alto valor paleontológico. El Monte Tosal es un nudo conector de toda la ciudad en cuanto tengamos estos nuevos desarrollos de accesibilidad, estas nuevas infraestructuras que puedan hacer muy accesible desde San Blas, desde Campoamor, Altozano, el mercado, que todas estas, digamos, que este gran parque forestal sea muy accesible para los ciudadanos, sea cuáles sean sus capacidades y sus circunstancias, va a hacer que estos barrios estén mucho más cerca. La actuación es ya un ejemplo nacional, tiene un reconocimiento como la mejor integración en su entorno, sostenibilidad y mayor respeto al medioambiente de FOPA y ha sido elegida como una de las buenas prácticas presentadas al Ministerio de Hacienda.